Música Miles de estudiantes y profesionales de la comunicación participan en Guayaquil de la segunda cumbre para un periodismo responsable, Cupre 2014. Con el popular selfie acompañado de los asistentes, el secretario nacional de comunicación, Fernando Alvarado, inauguró el evento que congrega a periodistas y estudiantes de Ecuador. En el 2013 la Cupre se desarrolló en el Parque Histórico de Guayaquil, pero ante la masiva demanda del público, esta vez la sede es el centro de convenciones Simón Bolívar. Más de 2.000 personas escucharon atentas las primeras intervenciones de la segunda cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos. Hemos logrado el aparecimiento de los primeros medios comunitarios en manos de organizaciones sociales. El florecimiento de medios públicos y además reales oportunidades para el nacimiento de nuevos medios privados. Esta actividad tiene la misión de transmitir la experiencia de profesionales de diversos países. Martín Becerra de Argentina, por ejemplo, explicó la importancia del contenido publicado por los medios. Construyen una dimensión, como decía Gramsci, ¿no? Cultural, intelectual, moral en la ciudadanía. Por su parte, Mauricio Jaramillo, de Colombia, destacó las ventajas del periodismo digital y las herramientas que se deben aplicar para no caer en malas prácticas. Hoy en día muchos medios tradicionales tratan como que, sí, toca estar en Internet, pero el negocio grande sigue estando en la publicidad del diario. Esta última conferencia tuvo mayor acogida entre los jóvenes de las facultades de comunicación social. Periodismo digital es a la vez muy favorable, pero también hay muchas deficiencias. Se toma un titular y no todas las veces puede ser real. Para otros, este espacio brinda la oportunidad de ampliar sus conocimientos sin necesidad de vincularse a la red periodística. Nuestra carrera es gestión social, entonces de ahí tenemos que estar muy informados de lo que está pasando al mundo entero. Se mide las capacidades de los estudiantes con todos los expositores, se comparten un sinnúmero de experiencias. Este año, antes de la clausura del encuentro, se prevé la entrega de reconocimientos. Para las buenas prácticas profesionales ejercidas por periodistas. En la CUPRE 2014 participan además colaboradores de radio, televisión y otros medios de difusión masiva. Gardenia Elizalde, TC Televisión.